¿Cómo le está pasando? Síganos comentando. De este donde nos ve, un gusto saludarlos. Vamos con el fútbol. A continuación, lo que hace 60 minutos se celebrará. El sorteo de la Copa Libertadores de América. Tenemos el E1, fase 1, Montevideo Wanderers de Uruguay versus Olimpia. E2, Deportivo Macará, como se lo conoce ahora a Macará en el plano internacional versus Deportivo Táchira de Venezuela. Y el E3, Oriente Petrolero versus el Universitario de Deportes de Germán Leguía en Perú. Esta es la fase 1. Vamos con la placa. Ahí tenemos. Macará versus Táchira. Partido de Copa Libertadores de América, fase 1. Si sobrepasa Macará esta fase, estará enfrentándose a la fase 2, a un rival que es complejo porque tiene mucho poder económico. Pero hablamos, el partido de ida se lo va a jugar el 22 de enero, primero en Ambato. Se lo define en San Cristóbal, en una ciudad que es muy parecida en la climatología, en Ambato. Según nos contaba nuestra compañera y periodista Juneira en Radio Histerio Fiesta. Hay que llegar hasta Caracas y de Caracas en un avión, 45 minutos y llegas a San Cristóbal. Si no vas en avión, de Caracas a San Cristóbal son 14 horas de viaje, vía terrestre. Fase 2. E2 versus Santa Fe. E2 es Macará. Es acá, entre Santa Fe de Bogotá y Macará si sobrepasa esta llave. Chapecoense de Brasil versus Nacional de Uruguay. El E3 versus el Jorge Wisterman, ¿no? Ahí lo tenemos al E3, que es la llave entre universidades de deportes, ¿no? Gran opcionado. Carabó, Fútbol Club versus el Guaraní. E1 versus el Junior de Barranquilla. Chile 4, que también no se derime aún, versus Vasco de la Gama de Brasil. Banfield, el taladro de Argentina versus Independiente del Valle. ¿Por qué Independiente aparece en esta fase? Porque fue en la tabla acumulada del fútbol ecuatoriano el tercero. Por eso solo sortea un escocho y no dos como Macará, que terminó cuarto. Santiago Wanders versus el Melgar de Arequipa de Perú. Esta es la fase número 2. Y ahora vamos a lo que decía Carlos Bianchi, la fase de grupos, la verdadera Copa Libertadores de América. Gremio versus Cerro Porteño, Defensor Sporting y el Monagas de Venezuela. Grupo 2, Atlético Nacional de Colombia de Medellín versus Bolívar de Bolivia. Colo Colo, el Cacique de Chile versus el Delfín. Vicecampeón del fútbol ecuatoriano. Grupo 3, Peñarol versus Libertad, el Gumarelo. Die Strongers de Bolivia versus Atlético Tucumán de Argentina. Grupo 4, River de Argentina versus MLE, campeón del fútbol ecuatoriano. Flamengo de Brasil y el G1. Grupo 5, Cruzeiro. U de Chile, a Racing de Avellaneda de Argentina y el G3. El grupo 6 lo tiene a Santos de Brasil, Estudiantes de La Plata. Real Garcilaso de Perú y el G2. El grupo 7, Corinthians de Brasil, Independiente de Argentina. Millonarios de Colombia y el Deportivo Lara. Y el grupo 8, Boca Juniors de Argentina. Palmeiras de Brasil, Alianza Lima y el G4. El Camino de Macara entonces, subrayándolo. Táchira de Venezuela, primer escollo. Segundo escollo, Santa Fe. Luego tenemos al Santiago Wanders de Melgar al equipo porque se sortea. Y de ahí va el grupo 4. River, Emelec y Flamengo. El G1, pero hay que sortearlo. Y tiene que sobrepasar a Wanders, Melgar, para integrarse al grupo 4. Es decir, tiene que jugar 3 partidos. Y recién allí se instalaría en el grupo 4, Grupo de la Muerte, ante River de Argentina. Vendría River de Marcelo Gallardo. Sería un sueño. River de Marcelo Gallardo en Ambato. Emelec de Guélequil. Flamengo de Brasil. Y el viejo y querido Macara. Somos de chilena, aquí en ABM TV.